Somos la empresa Avante Gourmet en la ciudad de Córdoba, Veracruz. Nos dedicamos a la elaboración y comercialización de chiles y salsas. En salsas tenemos lo que es la salsa macha, macha con cacahuate, macha de chipotle. En chiles tenemos los chiles en escabeche dulces y la salsa de chipotle dulce, la cual es un producto en el cual nosotros se descola y le quitamos toda la semilla. Actualmente estamos en cadenas comerciales como lo que es Chedragui, Walmart y Soriana.